Hola, hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén acompañándome aquí en este mi canal, el Jardín de Anaís. Bueno, pues el día de hoy se le llegó a esa bella maceta triciclo y maceta salchicha. Pues sí, hoy vamos a ponerles unas bellas plantitas para que ahora sí puedan lucir hermosas y acomodarlas aquí en el jardín. Así que, acompáñenme. Bueno, pues vamos a iniciar, ya estamos aquí. Y miren, el día de hoy cambié de lugar porque está un poco medio nubladito, como que quiere y no quiere salir el sol. Así que me moví del lugar, ya que la parte de allá siento que está un poco más oscuro. Es donde les digo que, bueno, un poquito más hacia allá. Estoy pensando a lo mejor moverme, mover mi espacio de grabación. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar aquí. Y miren, vamos a estar haciendo, pues ya el transplante. Vamos a ponerle esas bellas plantitas a nuestras bellas macetas. Espero que me acompañen en todo el video. Voy a aprovechar antes de empezar. Aquí en la maceta triciclo, como ustedes vieron, esta la dejamos así, la vamos a dejar sobrepuesto. Acá, muchos piensan que nada más lo pegué con silicón. No, no está pegado nada más. Incluso no usé silicón. Le puse los cinchos. Le puse dos de esas cinquitas famosas que ocupo para reforzar, para apretar las macetas. También tiene dos aquí, en estos dos palitos. Y también le puse dos acá, miren. No, uno. Le puse uno acá. Esto hace que se aprieten estos dos palitos. Y los de acá hacen que se aprieten estos. Por lo tanto, no se va a estar moviendo. Está muy bien. Está resistente. Las llantitas están fuertes. Entonces, no, no, no va a pasar nada. Ya si pasa más adelante, yo se los voy a estar diciendo. Ya saben que yo no les oculto nada cuando alguna maceta no me funciona. Bueno, y de aquí del perrito, pues igual lo vamos a dejar suelto. Incluso voy a poner la macetita un poquito así de lado, miren. Para que pueda lucir la carita. Entonces, vamos a empezar, pues, con la primera, ¿verdad? Que es esta. Ya habíamos dicho en el video anterior que íbamos a poner, miren. Las plantitas que utilicé yo como, pues, como referencia para que ustedes vieran cómo iba a quedar, cómo se iba a ver. Y la verdad es que me encantó, me gustó cómo se ven. Bien, aparte, siento que el lugar, como les estoy comentando ahorita, es un poco muy, un poco muy, está un poco oscuro. Y siento que ya mis plantitas, miren, están como que estirando, etiolando. O sea, no está completamente etiolada, pero como que empieza a pararse. Es cuando necesitan un poco más de sol o de luz. Bueno, ya tengo mi sustrato. Que me preguntan mucho qué sustrato uso. Tengo un video de cómo lo preparo. Por aquí en la guía les voy a estar dejando el video. Lo van a ver en cuanto terminen de ver este. Claro está. Es muy fácil. Es tierra de, pues, de la que puedan conseguir. Ya sean sus patios o que ustedes lo compren. Le vamos a poner un poco de perlita y algún, algo que le sirva como vitamina, como nutriente, que puede ser casca de huevo, humos de lombriz, algún fertilizante, pero que sea natural. De preferencia vamos a poner, vamos a utilizar lo natural en nuestras plantas. Y bueno, entonces vamos a empezar. Queda mucho bla bla conmigo. Y vamos a tomar nuestra primer maceta, que es esta hermosura. Vamos a empezar a poner, pues, sustrato. Vamos a ver. Miren, esta incluso ya está sobrepuesta aquí. ¡Ay! Ni me había dado cuenta. Vamos a quitarle estas hojitas que ya tienen aquí secas, arrugaditas, que ya nada más le están quitando el nutriente a nuestra planta. Revisamos si tiene alguna plaga, algo. En este caso no. Como esta, vamos a dejarla por aquí. Vamos a tomar la otra. Miren qué grandes ya están. A veces decimos, ¡guau! ¡Qué grande está creciendo nuestra planta! Pero a veces solo se está estirando. Solo está buscando el solecito y no es que esté creciendo. ¡Ay! Miren, esta es muy delicada. Ya le rompí una hoja que no debería. Pero bueno. Y acá está otra que me imagino que es la planta madre porque es la más grande, como que la más gordita. Así como, como su dueña. Miren, ya le estoy quitando todas estas hojas que ya se están poniendo amarillas. De que ya, pues ya, se les acabó. Ya va a empezar a, se van a empezar a secar. Y pues no tiene caso. Y miren, estas pequeñas. Así que, vamos a seguir poniendo sustrato. ¿Cómo me ven hoy? ¿No me ven muy ojerosa? ¡Ay! No, que les cuento que tenemos unos vecinos escandalosos. Y anoche hicieron fiesta. Y terminaron casi a las 5 o 6 de la mañana. La verdad es que ya no me di cuenta. Ya el sueño me, me ganó. Pero, hacen mucho, mucho ruido. Como son jóvenes, de veras que se emocionan y no nos dejan dormir. Y están justo enfrente de la casa. Pero aquí estamos. Miren, ya disfrutando del sardín. Para relajarnos un poco de ese, ese desvelo. Y pues aquí, miren, ya nada más voy a empezar a acomodar mis plantitas. Estas jabortias. Solo son muy fáciles de sembrar, miren. Solo vamos haciendo un ojito acá. Y la vamos acomodando. Las vamos poniendo. Como les he dicho, vamos buscando la forma para que ya luzca bonita. Acomodándola. Tengan cuidado porque como les digo, estas también, las jabortias, tienen sus hojitas muy delicadas. Como son hojas muy carnosas, tiernas de agüita, pues, tienden a romperse muy rápido. Pensaba ponerle yo todos sus hijitos. Pero ya no va a tener tanto espacio para empezar a, para que ya siga creciendo y para que me dé más hijitos. Ya nada más le voy a poner otro acá para que no quede este huequito de este lado. Y listo. Y listo. Esta jabortia está a la sombra. Si la quieren acostumbrar un poquito más al sol, lo pueden hacer. Pero que le toque solo el sol de la mañana, el sol de la tarde, que ya son las horas donde ya no está muy fuerte. Pero eso sí, se les va a quitar el colorcito, este colorcito verde. A lo mejor se les pone así como un color café, un color marrón. Pero es porque, pues, ella está protegiéndose del sol. No le está pasando nada. Pero eso sí, la tienen que acostumbrar poco a poco. No quieran sacar su plantita así de la sombra y llevársela al sol porque se va a quemar. Pues miren, ya quedó aquí nuestra primera macejita. La voy a poner de este lado porque vamos a estar ocupando esta para que no nos esté, no nos esté estorbando. Vamos a ver si puedo trabajar porque con el peso. Pero bueno. Bueno, y aquí vamos a poner esta hermosa jagortia. Miren, la amiga Esther fue la que me hizo este hermoso obsequio. Miren qué belleza. Espero ya que muy pronto me pueda regalar algún hijito. Ahorita no le veo rastros. Pero sí, me gustaría, me encantaría que me regalara alguna, algún hijito. Miren, ven lo que les dije. Pero esto es porque ahorita no tiene peso acá. Ay. Ahora no me traje mi... No me traje mi... Ay, se me fue mi palita chiquita. Que es la que me ayuda más. Pero bueno, miren. Ya quedó ella acá. Acomodadita. Se me fue el avión, chicas. No sé qué les estaba yo platicando. Qué barbaridad. Nada más les dije que... Que ya se me iba a caer y se cortó. Mi inspiración. Y miren. Ya vamos a acomodarla aquí. Ya le buscan de qué ladito quieren que esté. Y listo. Miren, aquí está. Ya ven. Cómo tiene los cinchos. Si fuera puro silicón, con el que hubiéramos pegado, la verdad es que sí, no iba a aguantar. Y bueno, aquí ya está la primera. Vamos a dejarla por aquí tantito. Y ahora vamos a estar utilizando, vamos a ocupar a nuestro perrito. Que fíjense que mi hija, mi hija Ainara, que es la que, como les he comentado, a veces es la que luego me sigue mucho acá en el jardín. Me dijo, mamá, ponle plantitas acá arriba. Que se le vean así como unos pelitos. Entonces, quiero poner estas cuatro hermosas suculentas. Aquí como esta parte está muy larga para estas pequeñas suculentas. Miren, vean la macetita que tiene y cómo están creciendo de hermosas. Yo utilizo estos vasitos que son, bueno, acá los utilizan para echarse lo que es una copita de mezcal. Y ahí agarro mis esquejes, los voy separando y miren, estas ya están. Pero pues no la voy a poner en una macetota así con bastante sustrato porque va a tener demasiada agua y se nos va a pudrir. Así que voy a buscar ya sea un cel, carbón, piedras, algo que le quieran poner a ustedes para que ocupe un gran espacio. Y les ahorre también sustrato. Entonces voy a buscarlo y ya regreso. Bien, pues ya regresé, ya le puse piedras, un poco de cáscara de huevo, pero así pedazos grandes, no triturado. La cáscara de huevo es muy bueno para que se lo pongamos, pero siempre y cuando esté molido. Porque así le vamos a ayudar demasiado a nuestra maceta, a nuestra planta, para que empiece a recibir los nutrientes de la cáscara de huevo. Si ustedes agarran la cáscara de huevo y la trituran así con la mano y se lo echan, o la avientan las cáscara de huevo, así como se las quitamos, como lo abrimos en la cocina, no les va a ayudar a nuestra planta hasta en unos cuantos años. Porque la cáscara de huevo tarda mucho en descomponerse. Entonces, hay que molerla para que sí le sirva a nuestra planta. Por eso aquí yo se la puse así, casi casi enteras. Y miren, me está ayudando, por eso también casi no pesa. Ay, creo que se me está yendo la tierra todo en la trompa. Bueno, vamos a dejarla así ya. Y aquí voy a poner estas cuatro bellezas que quiero que hagan como un pequeño arreglito de suculentas. Miren, ya tienen raíces. Son platitas que como les digo, yo saco aquí del jardín, de la misma casa. A veces estoy dando vueltas y les corto un pedacito y voy y lo siembro. Porque ya sé que más adelante voy a tener otra plantita. Y la voy a poder estar ocupando aquí en mis macetas. Entonces, eso igual. A veces pues sí vienen familiares, amigos. Si quieren un pedacito les digo, ok. Mira, por aquí ya tengo un esqueje. Está chiquito, pero tiene raíz. Y pues sí, así es como luego regalo mis hermosas plantitas. Y bien, acá no le quiero poner mucho. No le voy a poner tantas plantitas. Porque lo que yo quiero es que solo tenga, solo quiero que tenga un poquito de adorno. Sin que se cuelgue o se llene así tan exagerada la cabecita. Porque pues es una cabecita del perrito donde pues él no tiene melena larga más que de las orejas. Es así. Bueno, vamos a ponerla por aquí. Y ahora vamos a ocupar esta que es su cuerpecito. Miren, aquí también ya le pinté la colita. Y bueno, de este lado voy a estar sembrando esquejes. Miren. De esta hermosa plantita. Que yo lo conozco como deditos de niño. Y lo quiero quitar. Miren. Todas estas. Que ya está llena de raíces aéreas. Que ya quieren un espacio para ellas. Entonces dije, wow, vamos a ponérselo aquí para que resalte este perrito, este cuerpecito. A lo mejor no paso todas. Simplemente esos esquejes que ya están de más acá. Y más adelante, sí quiero hacer una maceta para poner los otros esquejes. Pero una maceta un poco más grande para que se llene y luzca más, más, más esta. Porque ahorita está, su crecimiento se detuvo. Porque ya no tiene espacio. Ya la maceta está pequeña para ello. Ahí cuéntenme. ¿Tienen de esta plantita? ¿Cómo les va? Canta. A mí me encanta mucho lo que son los sedes. Será porque se llenan las macetas de plantitas, ¿verdad? Bueno, en este caso estoy llenando aquí ya la maceta de una vez. Porque como van a ser esquejes, no vamos a tener problema en... ¡Ay! No vamos a tener ningún problema para poner las hojitas. Aquí simplemente vamos a cortar. Ya saben que yo soy así. No, no me complico mucho para cortar. Simplemente, miren. Ay, creo que este no nos deja ver. Quiere ser el protagonista de este video. Y bueno, miren. Vamos a cortar así este pedacito. Con mucho cuidado también. No porque lo estemos cortando con la mano vamos a hacerlo de manera tosca. No. Y miren. Y simplemente agarro y la acomodo aquí. Ya sus raíces solitas van a empezar a buscar y acomodarse. No, estas van a estar saltando de felicidad ahorita porque ya desde cuándo estoy quitando las hojitas secas que trae. Miren. Desde cuándo quería yo hacer esto. Creo que va a lucir muy bonito acá. Ya más adelante les voy a estar mostrando. Ahorita fíjense que no he hecho video de actualización, ¿verdad? Porque siempre les muestro video, les hago video de las últimas 10 macetas de materia reciclada que voy haciendo. Pero ahorita... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay perdón, mis miren! De plano conmigo. La... La... ¡Oigan! A ver. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta de lo que estoy haciendo? ¡Qué bueno que me di cuenta ahorita! Estoy tan metida en el chisme aquí platicando con ustedes que... ¿Dónde vamos a poner la cabeza? ¡Ay, ay, ay! Vamos a quitar todo. Por eso quería estar aquí enfrente. Dice, oye, venme. Mírame. No me has puesto donde tengo que ir. ¡Qué bárbaro! Vamos a quitar un poco. Mejor dicho, voy a quitar un poco. Y vamos a acomodarla acá. Vamos a ponerla así. Y ahora sí vamos a acomodar el sustrato en este espacio que nos queda. ¡Qué bárbaro! No, no, no. Yo y mis cosas. ¡Ay, ay, ay! Me encanta. Cuando yo estoy viendo mis videos, cuando los estoy editando, no, ¿me río? Entonces digo, si yo me río de mí, ya me imagino ustedes. ¡Qué bárbaro! Pero son las cosas que disfruto hacer, que me gusta, porque pues de esto se trata, de que disfrutes, ¿no? Que disfrutes lo que estás haciendo. Y pues se nota, se nota que lo estamos haciendo y algo del jardín nos saca una carcajada, una risa. Como que de repente tengo una comadre que cada que me ve me dice, ¡Ay, comadre, es que me gustó ese video donde le sale una lombriz! Y si se grita, pues sí, me espantó. Yo no soy mucho de que me gusten las lombrices. Ahora sí, ahora sí, vamos a poner todas estas bellezas. Las vamos a acomodar acá. Y ya sí, también me doy una idea de qué lado voy a dejar todos los lisitos para que luzcan. ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! Cada cosa que me pasa. Yo creo que si los planeara, no me salen, ¿eh? No me salen, yo sé que no. Así que no piensen que yo planeo estas cosas solitas. Me van surgiendo y a veces me sorprendo porque siento yo que no soy distraída. Pero pues me pongo aquí a platicar con ustedes y digo... Y se me van las cosas. Se me va el avión, se me va el avión. ¡Ay, ay, ay! No lo puedo, no lo supero. No, 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 no. Miren qué bonito se ve. Ahora imagínense esto cuando esté un poquito más grande. O sea que ya empiecen a sacar como más hiquitos. Súper hermoso. Voy a voltear tantito para que yo vea cómo está quedando. Ay, 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 ya no le quiero quitar más. Fíjense que ya me gusta cómo se ve así. Pero siento que me hace falta. Este como ya está muy largote, se lo vamos a quitar. Se va a venir para acá. Ahí está. Ahí está. Ya no les había cantado, ¿verdad? Ahí está. Se la llevo el tiburón, el tiburón. Creo que esa es la canción que canto siempre. Y bien, pues después de haber hecho este hermoso y divertido trasplante, miren cómo quedó. Me encantó, me encantó el resultado. Se ven muy, muy bonitas. Ya ponerle plantitas les da otra vista. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya por ahí, por mi página de Facebook, Instagram, me están mandando fotitos de esas bellas macetas que están realizando. Por ahí ya también me mandaron el avance de algún perrito. No, muchas, muchas gracias. Me pone muy, muy, muy feliz que ustedes se animen a realizarlos. Bueno, pues sin más, por el momento me despido, esperando que les haya gustado, que se animen a realizarlo, que se animen a reciclar. Si llegaron este video de Pura Casualdad y no se han suscrito, no olviden de hacerlo. No olviden dejar un hermoso like. No olviden dejar bellos comentarios. Pero sobre todo, chicas y chicos, no olviden sonreír. Y nos vemos en otro videíto. Bye. 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 Gracias.